Hola amigos, hola amigos como están? Los saludos amigos Sergio Méndez y Carlos, Carlitos, Carlitos que? Carlitos Hernández, ahí está es un fan número uno de aquí de la empresa, él es talachero, trailero, de patio, es el mil usos de aquí, buen camarada. Algún saludito aquí de la patata? Un saludito a toda la raza de aquí. Ya está, hoy vamos a ir para Monterrey señores, para Polaca Nuevo León, así es, aquí estamos en el taller, cuídense mucho, algo más le quieras decirle aquí de la raza? No, cuídense Isidro, un saludito a Chazal, algo más, a tu familia, a tus amigos, para que presumas este video hija. No, un saludito a toda mi familia, Isidro. Ya está, aquí fue Chazal y Carlitos, número uno, ahí está, ochito nomás. ¡Bueno! Ven y participa y se parte de nuestra familia. Suscríbete ya a través de Facebook. Slash Chazan de Trucker. Chazan, the master of the trucker. Chazan. Chazan.